Las tortugas ninjas y un enorme tiburón ayudaron a impulsar otro gran fin de semana en la taquilla, ya que abrieron antes de lo esperado y contribuyeron al fortalecimiento de Barber Hamer. Barbie de Greta Gerwig recaudó otros 53 millones de dólares en Estados Unidos, ya que alcanzó los 459.4 millones en América del Norte y cruzó los 1.000 millones a nivel mundial el pasado domingo en una gran victoria para Warner Bros. y Mattel. Barbie lideró otro gran fin de semana en cines incluso cuando los golpes dobles amenazaban las ganancias que están logrando los cines. Los ingresos nacionales combinados para todas las películas ascendieron alrededor de 180 millones de dólares, un asombroso 90% más que el mismo cuadro del año pasado e incluso un 19% más que en el 2019. Barbie es la primera película de acción en vivo en la historia dirigida por una mujer sola en unirse al club de los 1.000 millones de dólares y ya es la película de acción en vivo más grande de todos los tiempos en Estados Unidos para una directora sola o no. Después de pasar por alto los 413 millones de dólares ganados en América del Norte por Wonder Woman de Patty Jenkins y los 426 millones ganados por Captain Marvel que fue dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck. Barbie no tuvo problemas para mantenerse en el número uno, mientras que el nuevo lanzamiento de Warner Bros. The Meg 2 The Trench abrió en segundo lugar con un estimado de 30 millones de dólares en comparación con los 45 millones del éxito de verano del 2018 The Meg, que se lanzó en medio de un mercado mucho menos concurrido. La secuela obtuvo una B CinemaScore, algo común para una película llena de terror. Meg 2 costó 129 millones de dólares para ser producida. Oppenheimer The Universal Pictures, al igual que Barbie, se mantuvo como una fuerza de la naturaleza en su tercer fin de semana, ya que superó los 500 millones de dólares en todo el mundo. En América del Norte ganó 28,7 millones de dólares para una cuenta nacional de 228,6 millones. En el extranjero ganó otros 52,8 millones para un recorrido en alta mar de 552,9 millones de dólares. La película dirigida por Christopher Nolan sobre la fabricación de la bomba atómica terminó el domingo con una recaudación mundial estimada de 552,9 millones de dólares. La mayor recaudación para una película de guerra de la Segunda Guerra Mundial por delante de Don Kirkert, también dirigida por Nolan y que recaudó 527 millones de dólares. Y Salvando al Soldado Ryan de Steven Spielberg, que recaudó 482 millones de dólares sin ajustar por la inflación. Y la película de tres horas ya es la quinta mejor exhibición de Nolan a nivel nacional y uno de los mejores dramas biográficos de todos los tiempos. También es su primera película más grande que no es de superhéroes en una gran cantidad de mercados. Teenager Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, similar a The Mech 2, también superó las expectativas con un debut de 5 días de 43,1 millones de dólares frente a un presupuesto relativamente modesto de 70 millones, incluidos 28 mercados para el fin de semana de tres días. La película animada consolida la posición de liderazgo de Paramount Pictures en el espacio de la familia PG. La película clasificación PG escrita por Sash Royan es una de las películas de estudios con mejores reseñas del año y obtuvo una A Cinema Square estelar del público. Mutant Mayhem y Mech 2 son las primeras películas que sienten todo el peso de no tener a estrellas o influencias capaces de promocionar la película en las últimas tres semanas previos a su estreno. Todo debido a la huelga de escritores y actores que presentó un gran desafío para su escritor Seth Royan. Estuvo con ustedes su amigo de siempre, Francisco Maldonado. ¡Gracias!